Mi alma bonita, hoy vengo a recordarte algo que has olvidado y has escondido por miedo al juicio, a la opinión, a la crítica, a la incomprensión, a sentirte señalado por un dedo acusador. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. No olvides que al final del video van a aparecer al azar muchos de sus comentarios. Creemos que es una de las tantas maneras de mostrarles nuestra gratitud infinita. Arcángel Jofiel se hace presente con el consejo del día para ti. Hijo mío, necesitas liberar tu esencia, no tengas miedo de ser tú, pero cuidado con el ego, pues vives en un mundo donde toda acción tiene una consecuencia. Si escuchas solo para juzgar y responder, pero no para empatizar y comprender, entonces realmente no estás escuchando. Hijo mío, presta atención a tu alrededor, si alguien te lastimó de sea y el amor, eso le falta y a ti te sobra. Recuerda que cuanto más intentas controlar algo, más te controla a ti, libérate y deja que las cosas sigan su propio curso natural, pero sin descuidar tu esencia, no la escondas por miedo o por el que dirán. No olvides que cada cual es dueño de su destino y de su camino, pues nadie puede caminar por ti ni tú por ellos. Tus ángeles guías se manifiestan para ti hoy, pues sienten que necesitas apoyo, ellos te dicen amorosamente al oído. Amado mío, recuerda que los malos tiempos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse. Cuando la situación es buena, disfrútala y vívela a plenitud, y cuando las circunstancias sean malas, transfórmala, y cuando la situación o la circunstancia que te toca vivir no puede ser transformada, entonces transfórmate tú. Recuerda que nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo. Hijo mío, hoy la divinidad te dice, vas a vivir un gran cambio de energía, muchas cosas lindas y buenas llegarán a tu vida, el dinero llegará, el amor te encontrará y tu salud mejorará y todo se acomodará a tu favor. Recuerda quizás no puedas cambiar al mundo, pero si el pedacito que te toca. No olvides que las personas que ayudan a otras a brillar saben que hay espacio para todos. Tus guías espirituales te dicen al oído, mi alma hermosa, no pretendas la aprobación, la validación constante de los demás, no la necesitas para ser tú. Nadie puede detener los planes del universo para tu vida y eso es lo único que debe importarte. Todo va a comenzar a alinearse en algún momento y entonces sabrás por qué todas las cosas sucedieron de esa forma. Una mente tranquila es todo lo que necesitas. Todo lo demás ocurrirá de manera correcta. Recuerda que cuando la mente está quieta en la luz de la calma, las energías interiores despiertan y realizan milagros sin ningún esfuerzo de tu parte. Las energías angelicales te traen el siguiente mensaje y te dicen, hijo mío, recuerda, no todos van a estar felices de tu cambio, porque tu cambio les recuerda a ellos que siguen en el mismo lugar. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Las energías poderosos del arcángel Jofiel se manifiestan fuertemente para ti y te dice, querido mío, no pretendas recatar a todo el mundo, pues muchos no están listos para sanar todavía y no te verán con ojos de bondad y gratitud, no te lo tomes a mal, sencillamente todavía no están preparados para seguir avanzando. Por eso muchos de tus conocidos y familiares se quedarán en el camino, pues el universo te está llevando a un lugar donde ellos ni siquiera quieren conocer todavía, y eso está bien, ya les llegará el llamado. Hijo mío, mírate en el espejo y observa si en tus ojos aún ves el brillo de la niña o el niño que fuiste. Recuerda que un día sabrás que ese a quien tanto esperas ser es tú mismo, hoy estás un poco más cerca así que no te detengas. Tu ángel de la guarda interviene hoy porque le pediste ayuda, él te dice. Hijo mío, cuando ya no perteneces a un lugar, la vida, Dios, el universo, como te sientas cómodo llamándole, se encargará de ponerte escenarios, situaciones y circunstancias incómodas hasta que salgas de ahí. Y aunque en un principio no entiendas nada y todo te resulte caótico e incomprensible, sólo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Hazle caso a la vida cuando te saca a empujones de donde no debes estar. Mi alma bonita, recuerda que si alguien quiere ser parte de tu camino, buscará todas las formas para que estés en su vida, sólo deja ir la resistencia al cambio, pues los cambios siempre vienen para bien aunque en su momento no lo entiendas, todo forma parte de tu aprendizaje álmico. Hoy deseo para ti que todo el amor, las buenas energías y la buena vibra que das encuentre un millón de formas de volver a ti. Recibe ahora el código sagrado del día, el 986. Activa este código sagrado para desapegarte y liberarte de algo que ya no te suma, de eso que te mantiene prisionero mental y emocionalmente. Hoy necesitas soltar y dejar ir eso que mantiene estancada tu energía, tu esencia, tu grandeza y no te deja avanzar. Repítelo 45 veces con la intención que deseas, porque el 45 es el número de la manifestación, esta repetición la puedes hacer en silencio o en voz alta. También puedes aplicar este código a alguien que creas lo necesita. Solo usa la intención y di, aplico el 986 para esta persona, nombre y apellidos. Arcángel Jofiel se presenta con su rayo dorado y te dice, Hijo mío, distanciate de las personas en las que no quieres convertirte. Evoluciona tu siguiente versión sin disculparte por ello con nadie. Llega esa señal tan esperada, mantente en ese estado de plenitud y seguridad porque la divinidad del todo te regala un sí. Mi alma hermosa, recuerda, lo que está en tu mente lo pusieron otros, lo que está en tu corazón lo puso el universo y eso es lo que debe contar para ti. Los maestros ascendidos se manifiestan aquí y ahora con el decreto del día. Pon la mano en el corazón y repite en silencio o en voz alta, como te sientas cómodo. Agradezco y honro todo el aprendizaje vivido hasta ahora. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no olvides que si vas a soñar, exagera porque los sueños se cumplen. Eres magia y el universo lo sabe, lo siente y resuena contigo. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.